Donde hoy el presidente Danilo Medina ofrecerá su rendición de cuentas número 8. Adelante, Vladimir Paula. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio, en esta cobertura total desde el Congreso de la República Dominicana. En el día de hoy, nosotros como siempre con el compromiso de mantenerles informado de todo el acontecer a nivel internacional, nacional, contra el mundo. Justamente en este día tan especial para todos los dominicanos, cuando celebramos nuestra independencia nacional a pocas horas, para que el mandatario de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, se dirija ante la nación en su rendición de cuenta número 4. En lo que lleva de periodo, muchas expectativas en el día de hoy en República Dominicana en torno a los pronunciamientos, al discurso, a la rendición de cuenta que va a dirigir ante la nación el presidente Danilo Medina Sánchez. Justamente a esta hora de la mañana, observamos ya parte del dinamismo que se siente en las inmediaciones del Congreso Nacional de la República Dominicana, donde el mandatario estará pronunciándose ante la Asamblea, los legisladores, invitados especiales, que en el día de hoy se dan cita en este Congreso Nacional de la República Dominicana. Ya han comenzado a llegar, bueno, vemos las imágenes a mis espaldas, la batería de colegas periodistas procedentes de todo el país para difundir la información ante el mundo del discurso del presidente Danilo Medina. Hay que decir que a nuestra llegada tempranito aquí nos encontramos con el gobernador de la provincia de Duarte, Luis Núñez, quien estará haciendo presencia y participará en el día de hoy de esta actividad. Bueno, quizás por lo temprano que es hasta el momento, todavía nosotros no nos hemos encontrado con ningún legislador. En esta cobertura total, para presentarle a todos ustedes la rendición de cuenta del presidente Danilo Medina, desde el Congreso Nacional en Cámara, a Neu y el Flaco, Vladimir Paula para de mañana. Regreso con ustedes. Gracias a Vladimir Paula directamente desde el Congreso Nacional. Hay una preocupación...